¿De dónde vienes? Vengo de Guadilla del Monte ¿Y a dónde vas? Vengo aquí al hospital Puerta de Hierro ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué vienes? Soy enfermera que vengo a intentar ayudar a mis compañeras que llevan muchas horas así que... pero las verdaderas valientes son ellas las cobre así que... ¡Qué labor! ¡Qué profesión! ¡Muchas gracias! A vosotros A cuidarse que con estos días no conviene que vaya uno para allá ¡Buena guardia! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! Toma ya es de Guadilla por la M50 acaba de venir esta chica ¡Qué mérito! y no los políticos que tenemos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!